El Maratón de la Ciudad de México es una fiesta, pero tiene su grado de dificultad. No es fácil, pero la gente aquí, la porra de aquí es impresionante, es lo que te lleva a la meta. El Maratón de la Ciudad de México es una gran fiesta de talla internacional, es uno de los eventos más esperados por la comunidad deportiva, y además es un evento que genera una gran derrama económica, tanto hotelera y restaurantera. Independientemente de la reactivación de la industria del running, pues también reactivamos la economía. Después de esta pandemia creo que será un gran evento para toda la industria. Jimena correrá su décimo maratón. Su debut en los 42.195 kilómetros lo hizo en 2015, compitiendo en Ciudad de México. Este año la maestra de preescolar busca su mejor marca. Yo me entrené sola los primeros 7 años, y en el 2019 ya empecé con un entrenador, y sí, el cambio fue impresionante. Ya me metían días de velocidad, días de pista, y eso fue lo que me hizo mejorar muchísimo. En 1998 Miguel Mendoza corrió por primera vez un maratón. Lo hizo en Ciudad de México. Esos kilómetros lo llevaron a la élite del atletismo. Actualmente es preparador físico de distintas disciplinas deportivas. Nosotros tenemos que sensibilizarnos tanto que tenemos que pensar casi casi hasta en su vida personal, para tratar de integrar el entrenamiento con su vida personal y tratar de no exagerar. Normalmente un atleta élite está corriendo 200 kilómetros a la semana, 220 kilómetros a la semana. Un atleta recreativo o competitivo estamos hablando desde los 100 kilómetros a los 90 kilómetros a la semana. Entonces esa variante es pensando en toda su vida, que tienen hijos, trabajan y sus ocupaciones. El maratón yo creo que es una prueba tan extenuante, tan difícil, no solamente el maratón, sino lo previo. Para realizar la edición 39 del maratón de la Ciudad de México, también se necesita una preparación similar a la que hacen los corredores. Siempre hay que tener una gran preparación para correr los 42 kilómetros, que no nada más significa devorar kilómetros, sino alimentarse, hidratarse, entrenar, calentar, estirar, muchas cosas de las que hemos platicado. Y es cuando uno dice, ahí hay un gran reto. Pero cuando estás del lado de la organización, implica también preparación, disciplina, desvelos, trabajo en equipo, reconocimiento de una gran labor de distintas áreas. El mayor número de participantes son corredores que traen un reto, una promesa personal, una ilusión de correr un maratón. Bueno, lo que busco en este maratón es mejorar mi tiempo. Lo ideal sería tres decisiones. Mi primer consejo es, totalmente, es tener una guía, un entrenador. Pues en segunda, el objetivo. Cuando una persona se mete a un objetivo, trabaja día a día, constante, para poderlo lograr. Y mi tercer consejo es que siempre corran felices, a gusto, pero ser consciente de que tienen que llevar los tenis adecuados, la ropa adecuada, que se hidraten adecuadamente. Son como los tres consejos como para que terminen su maratón adecuadamente. La competencia es contigo. O sea, mucha gente luego le quiere ganar al lado, al de enfrente. Si tú traes un ritmo, si tú te sientes cómodo corriendo en tu estilo, tú concéntrate en eso porque es la única forma que tú puedas llegar a la meta. Arturo Vega, Heraldo Media Group